Entonces vamos a hacer primero la base de esto y fíjense Pero de paso, vamos a repasar un poquito el cuerpito base y ver cómo está Maxi acá ubicado, ¿no es cierto? para encima de su cuerpito hacer el pantalón, ¿está? Yo fíjense que empecé primero con el cuerpo base con el cuarto de contorno de pecho Yo tengo un contorno de pecho de 60 centímetros o sea que tomo 15 centímetros por el largo de espalda que son 26 De paso repasamos también, esto es válido para hombre, dama, bebés o niño Ya saben ustedes que si quieren la tabla antropométrica de bebé la pueden pedir a nuestro banco de datos porque yo he dejado la de bebé y la de niño Cuando decimos el talle 4 de niño nos referimos al bebé de casi 2 años es decir, el 0 es el recién nacido, 1 hasta 6 meses 2 hasta 12 meses, 3 hasta 18 meses y 4 hasta 24 meses que es el punto de que el bebé todavía usa pañales y parte la línea de niños que ya es el niño sin pañales Yo estoy hablando del que es todavía bebé, ¿entendido? Entonces fíjense, nuestra regla básica es una vez que tenemos el largo de espalda hacemos un décimo o sea que si yo tenía 26 centímetros, 2,6 y de lo que resta, mitad y mitad Empezamos a dibujar la sexta parte del contorno de cuello son aproximadamente 4 centímetros y medio uno de alzada, fíjense uno de alzada desde este punto hacia aquí yo tiro la línea de hombros y sobre esa línea de hombro voy a poner el largo de hombro que son 8 centímetros y medio 8 centímetros y medio el ancho de hombro el ancho de espalda 23 centímetros 11 centímetros y medio lo voy a tomar en la mitad de este rectángulo 11 centímetros y medio ahí tenemos el anchito de espalda y fíjense esta línea de acá a acá la hacen con la regla siempre en línea recta ¿sí? y de acá para abajo bien redondito como si lo hicieran con compás nunca a ningún punto a partir de acá puede ser más chico que 11 centímetros y medio fíjense porque mucha gente me hace eso y lo cavan más acá abajo no a partir de acá ya tiene que empezar a salir esto hacia afuera ¿entendido? fíjense que los chicos prácticamente no tienen forma solo medio centímetro para hacer el detalle de la cintura y recuerden siempre que si yo quiero saber la cadera fíjense yo tengo 11 centímetros y medio a 11 centímetros y medio yo tengo la nueva línea de cadera que sería esta es como que repitiendo el cuerpito repitiendo este cuerpito yo tengo la altura de cadera eso es válido también para hombres, damas, bebés o niños y siempre si yo tenía 15 centímetros en la cadera siempre tengo un centímetro más voy a tener 16 centímetros para la cadera ¿sí? entonces fíjense yo acá tengo el cuerpito de Maxi y voy a ver cómo dibujo sobre ese cuerpito un pantalón pero el pantalón de bebé la particularidad que tiene es que tiene el pañal entonces yo ya no lo puedo hacer a la cintura porque los pañales llegan más alto entonces fíjense siempre en la mitad del tronquito en la mitad del tronco de Maxi ahí yo voy a alojar la altura de la cintura y la hago en líneas de punto porque va a ser un poquitito distinto el trasero que el delantero es decir no va a llegar a la cintura va a llegar hasta la mitad del tronco fíjense que eso siempre se hace en bebé se hacen los canesú de los vestitos de nena se cortan acá o cuando ustedes están haciendo un enterito que quieren ponerle el lastiquito acá atrás en la cintura siempre a esta altura no a la cintura real del cuerpo para que abrace el pañal ¿qué altura vamos a tomar de tiro? también se hace un poco más larga por el pañal entonces yo esta medida la misma que tenemos acá de once y medio yo hago la mitad más sería cinco y medio cinco setenta y cinco ¿está? ahí sería la misma porción que tenemos acá bajo para hacer la altura de tiro y ahí voy a hacer el socalito ahí voy a hacer el socalito de la altura de tiro fíjense que yo voy a llevar esta línea bien recta para abajo y si tomo un largo un largo de pantalón de cincuenta centímetros que es el que corresponde por tabla ya no lo tomo desde la cintura sino lo tomo de esa cintura virtual digamos que va a tener el chiquito ¿entendido? entonces fíjense yo tengo acá y ahora sí voy a empezar a dibujar el pantalón ya tengo es como que tengo el cuerpito entero ya sé que acá llegó al zapato digamos ¿no es cierto? el zócalo de la entrepiernas ya tengo la altura ¿se acuerdan que la calculé? la mitad de la altura de cadera yo tengo la altura de la entrepierna siempre saben ustedes que en dama también tienen 20 centímetros la altura de cadera y por ahí 27 de altura de entrepierna siempre es mayor esa altura ¿entendido? en el caso de los chicos volvemos a tomar la mitad más entonces si yo tengo como tenía acá 16 centímetros por 0,15 esto me va a dar 2,4 centímetros ¿sí? lo hago directamente yo sé que era así ¿eh? entonces fíjense yo hago 2,4 2,4 milímetros y ahí tengo esa medida que yo siempre la llamo X no quiero ponerlo no quiero marcarlo acá porque quiero que me quede limpio el moldecito porque sobre este mismo molde vamos a dibujar el trasero ¿está? y la misma medida esa X esta misma medida que tengo acá la tomo de acá de este lado para que se me aplome el molde ¿no es cierto? y ahí empiezo yo a dibujar la piernita del pantalón fíjense me vengo acá y bien redondito bien redondito así termino el tiro pero con una con una salvedad yo este es un pantaloncito que va a quedar al cuerpo yo estoy queriendo algo como más canchero con más con más volumen entonces por lo menos un centímetro y medio yo le doy también de ancho en la cadera y ya lo voy a seguir hasta arriba fíjense lo que hago ¿eh? le di más volumen para que dé esa esa onda que tienen los chicos como como de tanquecito digamos porque tienen el pañal ¿sí? entonces fíjense para terminar este delantero yo solamente lo que voy a hacer es bajar un centímetro y medio un centímetro y medio el delantero terminado el delantero del pantalón vamos sobre esto mismo hacer el trasero muy rápido fíjense lo mismo que bajamos hacia acá un centímetro y medio yo lo subo para arriba ¿eh? para el trasero un centímetro y medio para darle más capacidad a la cola del pantalón ¿entendido? y esta medida que nosotros en Dama la hacemos tres veces en bebé no es necesario porque ellos no necesitan la movilidad de alguien o de un chico que camina o se mueve o salta ¿está? si yo tenía 2,4 con que yo haga el doble o sea 4,8 ahí yo ya puedo tener está ahí yo ya puedo tener el tiro del trasero y fíjense lo que hago dejo la piernita igual y en este último tramo hago esto fíjense que fácil así está terminado el pantaloncito Fabiana lo que hizo es hacerlo un poquitito más corto ella sobre esta base trabajó por supuesto estamos hablando de un pantaloncito con cintura en las pizadas y no mi amiga pero hoy bárbaro mira que te hago con el jopo mira que te hace jopo te hace mucho más pero después me lo aplaste después me viene en el espejo y me lo aplaste muy bien estuviste podemos ver juntos ahora que les parece con el señor Hermenegildo y con ustedes a Graciela Marti